Música Llegaste como un rayo deslumbrante de luz Yo andaba por el mundo sin amor ni quietud Mis ansias ya se habían refugiado Entre las tromas de mi pasado Traías en tus ojos, en tus manos, tu voz La cálida promesa de un destino mejor Tus manos y mis manos se encontraron Y nuevamente palpito mi corazón Tú, con la magia de tu amor y tu bondad Tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar Ve, yo era un grito de rencor En el trágico final de mi desesperación Ve, todo aquello terminó como brumas en el mar Al llegar la luz y el sol Tú, milagrosa musiquita de cristal Tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar Tristes eran todos mis momentos sin ti Yo andaba por el mundo jugando y morir Cansado de mis penas y mi astrío Y de esos viejos recuerdos míos Tus besos, tus caricias, tu emoción y tu fe Hicieron el milagro de borrar el ayer Aquel lejano ayer ensombrecido Que nunca, 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 nunca más a devolver Tú, con la magia de tu amor y tu bondad Tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar Ve, yo era un grito de rencor En el trágico final de mi desesperación Ve, todo aquello terminó como brumas en el mar Al llegar la luz y el sol Tú, milagrosa musiquita de cristal Tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar